Hola amigos, ¿cómo están? Debido al éxito del primer video que hicimos, vamos a hacer el segundo. Esto es... Las Maldiciones del Mundial. Grabamos un primer video hablando sobre la maldición del Grupo F. Y muchas personas me escribieron diciendo que grabar el segundo, y eso nos da mucha fuerza para grabarlo ahora en este momento para hacerle mostrar para ustedes. En esta segunda entrega hablaremos de algo muy curioso, muy inquietante, y que a muchos nos causa temor. Yo ya fui víctima de esto. Hablaremos ahora... La maldición de Kukulcán. Primeramente explicaremos qué es Kukulcán. En México, antes de la llegada de los españoles, había un juego muy famoso que era el juego de la pelota. Era un juego similar al fútbol, pero solo se jugaba con partes del cuerpo. No se podía tocar con los pies ni con la mano. Se podía tocar con los hombres y con cualquier parte del cuerpo, con la rodilla, pero no se podía tocar con los pies. Lo curioso de este juego de pelota era que el ganador era sacrificado. El que ganaba el partido, este era conducido a una pirámide y le sacaban el corazón. Y se le ofrecía el corazón al dios Kukulcán. ¿Quién es Kukulcán? Kukulcán es una deidad muy popular en todo lo que es México, Guatemala hoy en día. Era un dios que lo llamaba la serpiente emplumada. Muchos dicen que era el dios de los mayas o que era el dios de otros pueblos, pero parece que vino de la cultura tolteca, que era la serpiente emplumada. Era como un dragón. Y era el mismo Quetzalcoatl de los aztecas, porque el sacrificio era el mismo. Se sacaba el corazón de la víctima y se ofrecía al dios Kukulcán. Lo curioso es que el que ganaba era sacrificado. Y lo curioso es que pasa lo mismo hoy en día con las selecciones que eliminan a México de los mundiales. Aquí yo hice un estudio de esto. Mira, se ha descubierto que cada equipo que derrota a la selección mexicana en octavos de final no gana el mundial. La maldición de Kukulcán. Y no es tema fortuito, pues desde 1994 que esto ocurre, con todas las selecciones que han vencido la tri en la máxima cita mundial. Comencemos. En la Copa del Mundo de 94, México fue eliminado por Bulgaria. Y los búlgaros terminaron en cuarto lugar de aquella copa, teniendo una excelente selección. En la copa siguiente le tocó el turno a Alemania. En México, Alemania eliminó a México en 1998. Y fue eliminado por Croacia en cuartos de final. Después la otra víctima de Kukulcán fue en 2002 en Corea, Japón. México fue eliminado por los Estados Unidos. Y Estados Unidos fue eliminado en cuartos de final por Alemania. Después vino Argentina eliminó a México en 2006. Y fue eliminada por Alemania, víctima nuevamente del dios Kukulcán. Vemos nuevamente Kukulcán en acción aquí, sacando el corazón de los argentinos. Porque eso es, el sentimiento es el corazón. Entonces sacado el corazón del pecho de los argentinos. En el mundial de 2010, en donde Argentina eliminó a México y fue eliminada en cuartos de final. La siguiente víctima del dios Kukulcán fue Holanda en 2014. Que eliminó a México y terminó en tercer lugar. Pero no podía faltar la selección Tupiniquín. Los Tupiniquín, vulgarmente conocido como Brasil, eliminó a México en el 2014. Y fue eliminado por Bélgica en cuartos de final. Esto sin contar otras participaciones de México en donde jugó con equipos y también fue víctima del dios Kukulcán. Tenemos ahora posibles víctimas del dios Kukulcán en el mundial que se va a jugar en Catar. Como sabemos, México está en el grupo de Argentina. México va a clasificar en segundo lugar en el grupo. Y va a tocar con Francia. Aquí la pregunta es, ¿será Francia la siguiente víctima de Kukulcán? Hay que esperar para ver. Pero a mí me da mucho miedo. ¿Y usted? ¿Qué piensa de esto? ¿Te da miedo Kukulcán? No se olvide de suscribirse a nuestro canal y compartir el video. Regresaremos con más Maldiciones de los Mundiales. ¡Gracias!